Me avisaron ayer a las 12 de la noche que tenía que venir para acá y la verdad que agarré el auto y me vine porque era lo que yo más o menos quería y bueno, ojalá ahora salga todo bien con el tema para firmar y todo eso y ya ponerme a disposición del técnico. Es un equipo que viene cada temporada, viene haciendo bien las cosas, creo que fue muy respetado el campeonato pasado, tuvo muchos partidos importantes que ganó, así que la verdad que creo que hay un buen grupo también conozco un par y ojalá podamos empezar a hacer bien las cosas. Yo soy más por ahí de área, pero también por ahí me gusta asociarme a jugar con los volantes y bueno, también darle opción también a los volantes por afuera como generar espacio también, así que de todo un poco veremos a ver qué me pide el técnico. ¿Objetivos primordiales en esta nueva temporada a nivel individual y como equipo también? Sí, a nivel individual es portar lo mejor de mí para el grupo, creo que aportando lo mío creo que también el grupo no va a ir bien, creo que tratar de sumar, hacer lo que el técnico me pida y bueno, como grupal tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Llegás en cuanto a lo físico y futbolístico? ¿En qué condiciones? No, bien, creo que hice toda la pretemporada en Godicru, creo que por ahí me está faltando por ahí hacer un poquito más de fútbol, de integrarme y bueno, lastimosamente se dio a último momento que venga acá, así que a nivel grupal, digo, para conocernos un poco más con los jugadores, con los compañeros, así que ojalá sea todo rápido y nos vaya bien a todo. Gracias.